¿Qué tal, Gulliverto? Bueno, pues vamos con el cuentito de hoy, amigos. ¿Saben cuál es el cuento de hoy? El cosigüineño. Ese es el cuento de ahora. El cosigüineño. Oigan, amigos. Oigan. Y bueno, sería muy largo de hablarle todo lo que podría hablarle de Chirandega y del cosigüine. Pero le voy a contar algo. Algo le voy a contar. En las montañas de Coseguina hay de todo, Gulliverto. Uy, de todo, hombre. Con selvas profundas. Hay bandadas de pavón. Pandillas de sahib. Los venados salen en grupos hasta de media docena, Gulliverto. Hay que verlos, Gulliverto, hombre. Pero... Coseguina tiene algo... Algo más que todo esto, Gulliverto. Mucho más, ¿oíste? Mejor déjame contarte el cuento del principio. Déjame. Con mi amigo Félix Andrés Pérez fui yo una vez al Coseguina, Gulliverto. Llegamos primero al Congo. Después a Donuevo. Y después a la mera hacienda Coseguina. Una enorme hacienda donde sacaban quesos hasta de seis arrobas, Gulliverto. Te quedas con la boca abierta, pero es cierto, hombre. En ese tiempo, el administrador de la hacienda era mi amigo Don Eliseo Velázquez. Amigo también de mi acompañante Don Félix Andrés. Bueno, aquí fue donde conocí no solo el paisaje hermosísimo de toda la región del Coseguina, sino que también conocí su gente, Gulliverto. Sus hombres y sus cuentos de miedo y sus aventuras interesantes. Yo quiero hablarles de la gente que conocí en el Coseguina. Por ejemplo, de Don Pascual Che, que tocaba bien la guitarra y con quien yo pasaba largas horas contemplando las noches en el llano mientras punteaba la guitarra. ¿Te gusta cómo llora la guitarra, Panchito? Sí, Don Pascual. Muy bonito toca la guitarra usted. Tiene prácticas usted. ¿Quién le enseñó, Don Pascualito? ¿Quién le enseñaron, hombre? Pues nadie, mijo, nadie. Aquí en Coseguina todos nacemos con la guitarra en la mano. Todos tocamos. Así es que no le enseñó, Naiden. ¿Qué va a ser? Naiden. Naiden, Panchito. Naiden. Y esta chocha que me ha agarrado en el diente, hombre. Se le ha oído otro viejo y eso me está pegando. Mirá. Las músicas aprendidas nos sirven. Nosotros tocamos canciones propias, Panchito. Pues claro, bien lo oído. Pero... ¿Oí? Pero alguien debe enseñarle, Don Pascual. Alguien debe enseñarle. Enseñarle. ¿Y quién le enseña los insontres, Panchito? ¿Ya ves cómo cantan? Ah, bueno. Entonces, pues. Que los pájaros así nacen. Ah, los pájaros. Dios les enseña a cantar. Ay, hombre, pero si nosotros somos más grandes que los pájaros, hombre. Es igual. Pero no lo hacemos. Nosotros somos como los pájaros. Y más que ellos, Dios nos enseña, Panchito. Ay, Dios mío, hombre. Pobrecita. Ahí viene otra vuelta la pobre, la pobre Chabela. ¿Cuál Chabela, Don Pascual? ¿Cuál Chabela? Oíla. Ella es. Ella es. La Chabela Castellón. Pobrecita. Viene desesperada. Anda buscando a su cría y no la halla. Pero ¿qué le va a hallar la pobrecita? ¿Cuándo la va a hallar? Óyeme, Don Pascualito. Pero eso que se oye es una vaca, hombre. No es ninguna mujer. Después te cuento, Panchito. Vení a acompañarme, si querés. Voy a abrirle la puerta del corral. Y voy a darle de beber a la pobrecita. Y le voy a poner buen sacate, por lo menos. Es la Chabela Castellón. Es ella. ¿Ves? ¿La ves? Sí. Yo la conozco. Es ella. Y ella sabe que yo le abro la puerta del corral y le doy de comer siempre. Pobrecita. Una vez la llevaban al matadero y yo la salvé. Pero me tiene entregado, Don Pascualito. ¿Cómo es eso? Cuénteme, hombre. Cuénteme. Vení, Panchito. Luego te cuento. Luego te cuento. Vení, ve a la Chabela. Vení. Luego te cuento. Pobrecita la Chabela. Pobrecita. Vení, vamos al corral, Panchito. Vení, vamos a ver a la Chabela. ¡Ah! 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 Viva la Chabela. La vaca aquella Mujía de un modo raro, Buleberto Un modo lastimero Hondo Como sufriendo, hombre, Buleberto Yo la vi de aquella noche Don Pascual la metió al corral Le subió el lomo Era una vaca pinta, Buleberto Le dio agua y sal Y buen zacate Y cuando la dejó comiendo Volví al corredor Y el viejo No tocó la guitarra, Buleberto Sino que me contó Lo de la Chabela Castellón La Chabela, Panchito Era una mujer Algo bocatera Medio sinvergüenzona La pobre Tenía un hijo Al que mandaba robar Y ella era la bandera Y planchadora Aquí en la hacienda Al patrón Le hacía averías Pero el patrón Siempre la perdonaba Vaya, hombre Mucho la quería A pesar de todo Pero ella Nunca se compuso Mamá Mamá ¿Qué? A figuras es que hoy Me dijo el patrón Que cuando le iba a pagar A usted los 120 pesos Que le lleven Yo 120 pesos Tara, loco el patrón ¿Cómo no, mamá? Usted le lleve Usted le lleve Usted me dijo un día Que el patrón Le había prestado 120 pesos Yo me recuerdo bien Pues mejor es que lo olvides, Alberto Pareces idiota ¿Qué falta le hacen al patrón 120 pesos, ah? Hacete el tonto Cuando te diga eso Ah, pues me hago como usted Pues, como Como usted, mamá Ajá ¿Ah? Como usted dice, pues Sí Entonces no No pierda pagar, mamá Claro que no El patrón tiene reales Yo no tengo Él tiene fin que todo Yo no tengo Ni en qué caer muerta Pero le presto Los reales Usted debería pagarle, mamá No pareces, hijo mío Sí, soy hijo Vos naciste idiota, muchacho No seas tonto 120 pesos Para el patrón Son como arrancarle Un pelo a un gato El padre en la misa Dijo que era pecado Robarle Robarle a un rico Oíme Robarle a un rico No es pecado Decirle al padre Que él está loco Solo predicando Babosada, vive Mamá ¿Qué? Oye, y si un día Le echan presa ¿Cómo haces? Bueno, pues Si me echan, me echan Dicen que la cárcel Se hizo para los hombres Yo digo que Se hizo también Para las mujeres Yo no le tengo miedo A la cárcel Y ya deja de hablar Tontera, niño Bueno, pues está bien Pues está bien, mamá Pues ahí, pues ahí Pues ahí, pues ahí Pues está bien Alistate que ahora Vas a ir a hacer un trabajito Con Chico Lanusa Vas a ir a buscar Unos terneros Ya sabes dónde Y cuiden de no dejar Ni rastro ¿Oyiste? Que no queden Ni rastro Mamá ¿Qué? ¿Se acuerda Aquel enroyo Flores Que se nos llevó Aquel torete, ¿eh? ¿Se acuerda? Sí, me acuerdo Lo quitamos Dijo que se le había ganado Una rifa al jodillo Sí No jodas, ese pendejo Mamá, pero es que A mí no me gusta Andar con Don Chico Pero vas a ir Necesito que vaya Y vas a ir Anda, alistate Pronto Pronto Mamá, pero si Chico Digamos, Chico Anda robando terneros Sí, ya lo sé Ya lo sé Y vas a ir Vos vas a ir con él Así que alistate Vos vas a ir La oyes, Panchito La oyes Sí, la estoy oyendo Don Pascual La estoy oyendo Pero Cuénteme, Don Pascual ¿Cómo fue que La Chabela Se hizo vaca, eh? Ay, mijo Es que la maldad Nunca termina bien La Chabela Era mañosa Y le quiso dar vuelta Chico La Nusa El tal Chico La Nusa No era Ningún idiota Ajá ¿Y entonces? Bueno, entonces Chico Buscó un bebedizo Que le dio Un brujo De cociguina ¿Y quién sabe cómo Se lo dio a la Chabela? El caso es que Primero La manchó Primero la manchó Ajá ¿Y cómo es eso, Don Pascualito? ¿Cómo es eso, hombre? Bueno, pues Primero le fueron apareciendo Manchas en todo el cuerpo Manchas de color Pinto Después Que no Y dice que Que estaba moribundo Así es, Pancho Así es Pero Bueno Se murió Y no hubo entierro ¿Y entonces? ¿Y entonces cómo es que anda La vaca ahí, pues? Cuando llegamos A velarla Ya no estaba En la cama Aiden supo Que se hizo su cuerpo Desapareció Como por arte De magia ¿Dónde? Andaba, eso sí Una vaca Rondando la casa Y Panchito Era ella Sí Ella transformada En vaca ¿Será verdad eso, Don Pascual? Todo esto Mira, Panchito Todo esto Yo lo vi de paso a paso Fui testigo, Panchito Por eso te lo cuento Yo siempre le tuve cariño A la chabela A pesar de lo maldosa que era La oí, Panchito Oíla Ella sabe que estamos hablando de ella, Pancho Pobrecita Pobre Pero, Don Pascualito ¿Y cuándo termina la transformancia, Don Pascualito? ¿Cuándo termina? Bueno, Panchito Dicen que eso Termina Cuando el alma Del que hizo El hechizo Haya salido del pulgatorio Chico La nusa Se murió Y gracias a Dios, pues Se murió el año pasado Ay, pero ¿Quién sabe cuánto tiempo Estará su alma En el pulgatorio? Hasta entonces Estará la pobre Chabela Convertida en vaca Pero cuénteme, Don Pascualito ¿Y el hijo de ella ¿Qué se hizo? ¿El hijo? ¿Sí? Bueno, un día Lo agarraron Robando ganado Y se lo tristearon También era ladrón Oíla, Panchito Ella sufre Cuando uno habla de eso Sufre La pobrecita Mejor vamos a dormir Panchito Mañana Te voy a seguir contando Algo otra cosa De esas Muchas que yo sé Esto que te digo Panchito No vayas a creer Que son las Esas mentiras Que vos decís En la corporancia No, estés auténtico Panchito Estés auténtico Yo lo estoy viendo Están auténticos Que ahí están las pruebas Mirá Y era hermoso Porque la vaca Estén hermosa Ahí la tenés A la Chabela Convertida en vaca Sí Así es Oíla Pobrecita Pobrecita Dejemos ya de hablar Hombre Vámonos a dormir Panchito Vámonos, hombre Vámonos a dormir Juliberto A mí me costó dormirme Oíste Me pasé despierto Toda la noche Oyendo los mojidos De la pobre Chabela Castellón Hombre Y pensando En si era verdad Todo aquello Supe muchas otras cosas En Coseguino Oíste Pero Te la voy a contar Otro día Hombre Por el momento Te digo Que yo conocí a la Chabela De Chabaco Oíste Juliberto Yo la vi Hombre Sí, hombre Y según Don Pascual Él jura Que todo esto Es auténtico Hombre Y natural De las montañas Misteriosas Del Coseguina No lo creí Es verdad Pero es auténtico Hombre Si querés Vas un día Y te Te buscas ahí A Don Pascual Y él te va a contar Esta historia Ahí nos vemos Juliberto ¡Vamos!